Me encontraba en Subnautica en dirección a la aurora cuando de repente me encontré con... Y mientras se encaminaba a mi huida, me encontré con una pequeña isla que me permitió apreciar al querido Leviatán fuera del océano y se me ocurrió escanearlo nuevamente intentando no cometer los errores del pasado Tomando en cuenta que no contaba con un rifle de éstasis, lo cual hacía la tarea más emocionante Con esto descubrí que el rugido del Leviatán se transmite mucho mejor por el agua Y tras arriesgarme varias veces para traerlo a superficie, lo conseguimos Haciéndole honor a la nota motivacional Hasta luego Leviatán, por ahora